¿Cómo llegas a esta serie? Creo que llevo igual que la vez pasada. Estamos súper contentos de que se vaya a jugar acá. Y bueno, en cuestión de tenis, creo que no ha cambiado mucho de la última vez. Así que estoy con toda la confianza para salir a jugar. ¿Qué tanto se le conoce a Rodríguez, a Martínez? ¿Qué son los singlistas que podrían jugar? Bueno, a ellos los conozco, la verdad, hace bastante tiempo. A Martínez más. Yo con Martínez he jugado muchas veces. Creo que me habrá ganado unas tres o cuatro. Yo le habré ganado unas cuatro por ahí igual. Creo que acá en el Terrazas y en esa superficie podemos marcar una diferencia. Con Rodríguez lo he visto jugar más que todo en Venezuela, en cancha dura. No lo he visto jugar hace un año o dos años. Y bueno, en verdad, más de la última vez que nos ganaron en Arequipa. Y bueno, pero acá es muy distinto el jugar acá. Así que estamos esperando con ansias el fin de semana. ¿Qué tanto crees que les pese la idea de jugar en Arcía? Porque según ellos, se vienen entrenando en Arcía hace mucho tiempo, están acostumbrados. Pero sinceramente, ¿qué tanto crees que les pese? Yo creo que, no sé si les vaya a pesar mucho, más que todo nos centramos en nosotros. Creo que a nosotros sí nos conviene mucho más, eso bueno, ni hablar de jugar en Venezuela. En el sentido de que todos nos sentimos más cómodos jugando acá en casa y en este tipo de cancha. Y habiendo jugado las tres últimas Copas Davis acá. Entonces, ahí creo que nosotros podemos marcar una diferencia. Obviamente, ellos, al igual que nosotros, jugamos en todo tipo de superficies. Entonces, para ellos, quizá también se acomoden a jugar bien acá. Pero, como te digo, nos centramos en nosotros. Y creo que a nosotros nos conviene. ¿Ellos tienen la ventaja de los dobles, crees? Sí, bueno, creo que nosotros no hemos consolidado una pareja. Y por ese lado sí nos pueden sacar un poco de ventaja. ¿Eso mente presiona un poco a los singlistas? Sí, pero, bueno, no creo que sea algo tan distinto de la vez pasada. Creo que ellos juegan muy bien dobles. Pero no tienen el nivel de los mexicanos. Así que yo creo que va a ser un partido que se tiene que jugar. Y, bueno, en Copa Davis el ranking no existe. Así que creo que con el apoyo de la gente acá en el Terrazas sí podamos sacar ese partido adelante.